En 8 Magazine arrancamos siempre la semana poniéndonos a punto desde dentro. Para eso tenemos una coach, una entrenadora personal de las emociones que se llama Azubierna y que ya está aquí conmigo y con todos ustedes. ¿Cómo estás Azub? Bienvenida. Estupendamente, muchísimas gracias y un placer volver a coincidir contigo. Yo también estoy encantada y además siempre me interesan mucho los temas que nos propone Azubierna pero es que el de hoy creo que va a ser particularmente útil porque hemos hablado muchas veces de gente tóxica por diferentes circunstancias. Hoy vamos a aprender a reconocer a las personas confiables. Hablamos de a quién podemos abrirnos o con quién podemos entendernos mejor. Azubierna, ¿cómo se reconoce a una persona confiable? Pues la verdad es que no podemos tener todas las variables encima de la mesa y no podemos tener la certeza de que la persona con la que estamos, la persona que tenemos al lado es de fiar, es de nuestra confianza. Pero sí es verdad que hay ciertas variables que cuando se me ha planteado este tema y se me ha pedido este tema, son las variables que me he hecho consciente que yo utilizo a la hora de cribar en quién confío. Y probablemente haya muchas más pero estas cinco que traigo hoy son las que utilizo. Yo me he dado cuenta de qué ingredientes tienen las personas en las que confío y soy afortunada porque tengo muchas personas en las que confío. Y uno de los rasgos más habituales y más llamativos es que no hablan de otras personas en términos negativos. No critican a otras personas o no están siempre sacando la punta o hablando por espaldas de otras personas. Y es más, en la misma línea saben guardar secretos, no revelan información de terceros. Si una persona te está contando secretos de otra tercera, quiere decir que hay probabilidad de que el secreto que tú cuentes sobre ti vaya a terceras personas. Es un rasgo fácil de identificar. Entonces, pues bueno, las personas confiables no suelen hablar de otras personas en términos peyorativos o negativos y además saben guardar secretos. Azullo, no tenemos datos científicos sobre esto, pero tengo la sensación de que son muy pocas las personas confiables solo con la primera de las pautas para identificarlas, ¿no? Nos puede resultar difícil, pero... o nos puede resultar difícil darnos cuenta. Pero sí es verdad que cuando marcamos con una persona de confianza de esto por favor, no quiero que se sepa o hasta aquí es hasta donde tienes permiso para compartir, el ser realmente honrar esa confianza que la otra persona deposita en ti, es lo más valioso que tú puedes ofrecer a la otra persona. De hecho, a nivel introductorio decir que siempre buscamos que las personas de nuestro alrededor sean confiables, pero también hay que valorar hasta qué punto nosotros somos confiables. Siempre exigimos al otro que lo sea, pero también valorar, pues siempre nos da ese regustillo el contar un chisme o el hablar de otras personas, pero valorar realmente qué tipo de calidad de persona queremos ofrecer a la gente que nos rodea. Bueno, vamos a ver si logramos que sean más, empezando por nosotros mismos, siguiendo esa pauta que nos decía Azu. Primer denominador común de una persona confiable, no revelan secretos sobre otras personas y no hablan mal de otras personas. Segundo. Eso es. Segundo, son personas coherentes. Es decir, hacen lo que dicen y dicen lo que piensan. Hay coherencia entre las creencias que te verbalizan de, pues yo creo que las cosas son así, o fundamentan su vida en una serie de valores que pueden ser o no compatibles contigo, pero no cambian de discurso en función de con quién están hablando, o no cambian de razonamiento en función de las circunstancias, sino que ves que hay coherencia entre lo que está diciendo, los actos que lleva a cabo, que al final obras son amores y no buenas intenciones, y ves que hay hilo entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Siempre desde esa coherencia. Coherencia. Siguiente pauta, a esta nos hemos referido más veces. En alguna ocasión. Son personas que invierten mucho más tiempo en actuar que en quejarse de situaciones. Cuánta intoxicación tenemos alrededor, es difícil poner la oreja en una conversación ajena, me da igual esperando el autobús que en la cola del supermercado, que en el café con compañeros, y no escuchar quejas por parte de todo el mundo, de por qué las cosas no funcionan, de la responsabilidad que tienen terceras personas, me da igual desde la política, que desde la familia, que desde el entorno de amistades. Las personas confiables son aquellas que no se centran en esa parte negativa, sino que están más interesadas en dándose cuenta de la realidad, desde esas creencias personales, en lugar de desgastarse simplemente verbalizándolo, planteándose con esta realidad qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que puedo facilitar, cómo puedo desatascar esta situación dentro de mi entorno. Cuando estás ocupado haciendo cosas, no tienes tiempo ni de criticar, ni de andar contando, ni siquiera casi de quejarte. Entonces son personas además especialmente activas, que les ves que se involucran en distintos tipos de situaciones. Azu, estaba pensando cuando te referías a cuando escuchamos, o diferentes entornos, estaba pensando, por ejemplo, en el ámbito político, no cumplirían ninguna, en este momento tan crispado como el que estamos viviendo, no cumplirían con ninguna de estas, no son en absoluto confiables. Por lo menos con las pautas que llevamos hasta el momento. Sí, yo no soy quien para juzgar, y durante mucho tiempo siempre hemos entendido una crítica como muy legal, el hecho de criticar a nuestros políticos. Y el decir, pues la cuarta pauta que traíamos era precisamente cumplir las promesas. Claro, es que me venía al pelo también. Yo entiendo, doy por hecho, o al menos la reflexión personal que yo he llevado a este respecto, es de principio, de base, todas las personas que asumen un cargo político, creo, y a veces me esfuerzo en querer creer, que hay una base absolutamente honesta y una vocación férrea de servicio a los ciudadanos. Y a partir de ahí, pues algo pasa por el camino, que se pierde esa intensidad o se modela esa personalidad, o a lo mejor nos despistamos de los paraqués, o en favor de unas ideas políticas que por pertenecer a un determinado grupo he de cumplir, pues se pierde otro tipo de posibilidades, otro tipo de competencias, entre ellas la confiabilidad. Un día les tenemos que dedicar un capítulo, pero bueno, aquí nos ocupamos de... Si ellos quieren. Si ellos quieren, sí. Bueno, o también desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Podemos hacerlo. Vamos a seguir repasando cómo identificar a personas confiables. Hemos hecho este paréntesis, pero estábamos hablando de la cuarta de las pautas, nos decías que una persona confiable cumple lo que promete, que tiene mucho que ver también con la coherencia de la que nos hablabas hace un momento. Son personas comprometidas. Puede ser que sean personas a las que en un momento determinado se les expone una determinada situación y parece que o no están escuchando o no les interesa. No, probablemente están valorando hasta qué punto vibra eso que está ocurriendo con sus propios valores y hasta qué punto pueden intervenir. Y solo cuando se sienten seguros de que realmente pueden aportar algo de forma concreta es cuando se comprometen. Y ese compromiso se transforma en una promesa primero ante sí mismos y después ante las personas que les rodean y realmente se involucran. Y volvemos al segundo paso de la segunda pauta que hemos hablado. Hacen lo que dicen y dicen lo que piensan. Entonces es un hilo de coherencia totalmente transparente y que realmente sabes que si están en esa línea es porque sus valores conectan directamente con la situación en concreto que se comprometen a cambiar o en la que se comprometen a intervenir. Azu, hay un quinto punto, un quinto elemento en común con las personas confiables y es que tienen un círculo social de calidad. ¿Qué significa un círculo social? Bueno, primero, ¿cuál es el círculo social y por qué lo defines como de calidad? Se rodean de personas que también son confiables. Yo recuerdo una película así de estas divertidas. El padre de ella me parece que se titulaba y hablaba del círculo de confianza. Es decir, estás dentro o fuera. De alguna manera están rodeadas de personas con el mismo grado de calidad humana, con el mismo grado de compromiso y con el mismo grado de coherencia. Digamos que al fin y al cabo las personas resuenan en función de aspectos comunes que tienen y son muy fáciles de identificar grupos de personas que se multiplican, que tienen una visión común, que tienen una visión muy parecida a nivel vital y que al final se manifiesta en función de sus distintos talentos o intereses, pero ves que hay un hilo conductor que tiene todo el sentido y que tiene muchos aspectos en común, muchas variables en común, muchos talentos y sobre todo intereses y una actitud que les define. Puedes verlos en distintos entornos totalmente separados, pero no te sorprende, por ejemplo Facebook, que es una buena herramienta para verlo, que identifiques a un amigo y que veas un montón de amigos que tienes en común con esa persona y vas a ver cómo hay un hilo conductor que, si es que son del mismo pelo, si es que son parecidos, al final resonamos y nos juntamos con personas que son similares a nosotros. Las personas confiables se rodean, en la mayoría de los casos, de personas confiables. Azú, pero eso es un círculo de confianza tuyo, pero que sea de calidad, ¿cómo lo podemos medir? ¿Hasta qué punto sabes que puedes contar con esa persona? ¿Hasta qué punto...? Un ejemplo concreto. Yo recuerdo un día que Laura, que es amiga personal, la presidenta de Cadena de Favores, me contó una situación en concreto para la cual había que intervenir rápidamente. Y lo único que hice fue ponerme un pañuelo para que no se me viera que estaba en pijama y grabar un vídeo en directo en Facebook. La cantidad de respuestas que hubo solamente porque sabían que era yo quien lo estaba pidiendo y que no era para mí, fue brutal. Y ahí me di cuenta hasta qué punto, de alguna manera, emanaba cierta confiabilidad entre personas con las que no había hablado nunca. Pero simplemente por el hecho de que yo lo estaba pidiendo, sabían que iba a ir a buen puerto esa ayuda que ellos brindaron de forma en calidad. Bueno, intento serlo, pero también mi círculo. Si Laura no fuera de calidad, yo no me hubiera vinculado con ella, yo no hubiera hecho la promesa de comprometerme con hacer lo posible. Y en ese caso era dar visibilidad a esa situación que queríamos resolver y que fue brutal, inmenso, que luego volví a grabar otro vídeo en el que se me escapaban las lágrimas de gratitud y de darme cuenta hasta qué punto la gente es buena de por sí y está dispuesta a aportar siempre y cuando el fin sea confiable. Azur, recapitulamos en un minuto cuáles son las cinco pautas para reconocer a las personas confiables. Son unas pautas muy concretas, así que lo vamos a tener fácil a partir de ahora para saber en quién confiar o no. ¿Cuáles son esas cinco pautas? Son cinco puntitos muy claros, como decíamos, hablábamos de que podían ser mucho más y en todo caso las vamos a repasar al final. Tú ayúdame por si acaso la memoria me falla. Pero es verdad que se rodean de personas confiables, que cumplen aquello que siempre prometen, que se centran realmente en pasada la acción más que en estarse quejando, que hacen lo que dicen y dicen lo que piensan y nos queda... Que no revelan secretos sobre otras personas, a lo que tú has añadido, que no hablan mal de otras personas. No solo que no revelan los secretos, sino que además siempre tienen sus comentarios sobre otra gente, son positivos. Verás que son personas que habitualmente sí que evidencian con mucha facilidad sin pedírselo bondades de terceras personas, pero cuando hay algo que no les gusta simplemente dicen hasta ahí, no revelan aquello negativo, porque además entienden que es su propia percepción personal, que puede que esa persona no tenga ese aspecto negativo que valora en su interior, pero entiende que es una percepción personal y que puede ser diferente en otros entornos o que puede estar perfectamente equivocado. Estupendo. Bueno, que Azubierna es una persona de quien fiarse, lo garantizo yo, por eso está aquí todos los martes, volverá la próxima semana para seguir ayudándonos a ordenarnos por dentro. Hasta entonces, Azubierna, gracias. Muchísimas gracias, tú también eres tremendamente confiable, Neca. Gracias, somos amigas, por eso lo contamos. Ustedes no se muevan, porque como somos gente de confianza, los esperamos después de esta pausa. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!